Fabricio Balarini, la alegría de saludarte para distendernos un momento y cambiar un poco de tema. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. La verdad que bien, Fabricio. ¿Cómo estás vos? Sí, sí, sí. ¿Bien? Bien. ¿Cómo estás vos, Fabricio? Tranca, ¿no? Qué día. ¿Cómo estás vos, Fabricio? ¿Cómo estás, Fabrucci? Hoy traje una columna que va, pero como que machean perfecto. Es como que vos estás en Tinder y viendo noticias y decís, ¡Uy, esta columna! Estaba como loco. Esta, hay vos, hay para ver. ¿Por qué en Tinder vas a estar viendo noticias? No, no. Si te aparecen muchas noticias como personas, esta la elegirías porque machea perfecto con la realidad. Claro, me encanta. Ahí está. No, mentira. No tiene absolutamente nada que ver y vamos a hablar de una pelotudez total. Linda. De las cosas que más me gustan, entonces. Es lo que más necesitamos hoy. Vamos a hablar. Si ustedes tienen la posibilidad de tener una mascota, un perrito, un gatito, si ustedes son esas personas que le dicen perrije, gatije, ¿sí? ¡Uy, qué fuerte! Poco mucho. Pero hay un porcentaje muy grande de la población que está. Muy cerca de esas mascotas. Ajá. Si le dieran la posibilidad de decir, che, ¿qué onda? Con esta aplicación o con el celular, ¿te gustaría entender lo que te dice el perrito? No. Bueno, mucha gente diría, ¿gatito? Gatito. ¿Tu gatito? Si te hace miau, no sabes si quiere comer, quiere salir, está contenta, está feliz. Sería fenomenal. Es la felicidad de la ignorancia, es algo que yo aprendí a valorar con el paso de los años. Estoy con Nico en esto, ¿eh? No saber qué le pasa. No saber. Yo preferiría no. Pero si hay un aparato que se puede comercializar, bueno. Eso es lo que piensan muchas personas. En algún punto la ciencia estudia un montón de cosas. Cosas interesantes, cosas necesarias y cosas que a veces parecen una boludez. Y decís, ¿por qué las estudian? ¿Por qué hay que tener inversión? Me inviero por eso. Puede ir a una beta comercial. Claro. Y la beta comercial a veces tiene que ver con cosas muy simples, ¿sí? Que es entender a tu mascota. Hoy la inteligencia artificial lo que hace, vamos a sacar la palabra inteligencia artificial para que entiendan qué hace ese programita, tiene grandes volúmenes de datos, ¿sí? Entonces esos grandes volúmenes de datos antes no los podía manejar nadie, ¿sí? O sea, no podías calcular algo. Si tenías 10 personas lo calculabas, si tenías 10 millones era imposible. Entonces ahora tenemos computadoras muy grandes que pueden manejar esos volúmenes de datos. Entonces nos permiten hacer un montón de cosas que antes no podíamos hacer. A eso la llamamos inteligencia artificial. Medio falopa porque no sabemos qué es la inteligencia humana, pero le pusimos inteligencia artificial. Pero en realidad lo que hace es manejar volúmenes enormes de datos. Gracias a esos datos podemos, o la inteligencia artificial puede levantar de una voz un texto. Decís, qué boludez. Pero antes los periodistas lo que hacían era hacían notas, hacían grabaciones con cassettes. Y después se sentaban y ¿qué hacían? Desgrababas como un boludo una hora, rebobinabas, frenabas, copiabas, pegabas, sí. Y tenía gente que hablaba perfecto y gente que hablaba medio raro y vos tenías que estar ahí retrocediendo. Bueno, hoy hay inteligencias artificiales que hacen eso a mucha velocidad. O sea, te traducen eso y pueden agarrar distintas palabras, distintos tonos. Pueden hacer que pase un texto a otro en otro lenguaje. O sea, lo entrenamos ¿por qué? Porque tenemos muchos audios y muchas voces y muchas películas. Entonces, para la inteligencia artificial, eso es una boludez porque tiene mucha información. El tema es que cuando vos querés hacer exactamente lo mismo para los perros, es un quilombo. ¿Por qué? Porque no tenés muchos datos de ladridos de perros. No hay bases de datos de miles de ladridos de perros. Entonces, no es que no se pueda hacer porque es difícil tecnológicamente. Podríamos diseñar una inteligencia artificial que pueda decir, cuando ese guau quiere salir, ¿sí? Pero no tenemos datos. Como levantar esos datos es muy costoso porque hay que pagarle a todos los usuarios para que ladren. Los tipos dijeron, bueno, che, en el fondo el lenguaje de los humanos, de los perros, parece distinto, pero ¿qué onda si todo el aprendizaje que leemos esta inteligencia artificial analizando a los humanos podría servir para analizar el lenguaje de los perros? O sea, partiendo de la base de datos que hay sobre el lenguaje de los humanos. Claro, nuestros tonos, las subidas, las bajadas. Cuando una persona está nerviosa lo dice de una manera, cuando está estresada lo dice de otra. Eso la inteligencia artificial lo entiende. Pero esa información, ¿puede servir para analizar otra especie? Decímelo vos que sos científico. Sí. Mirá. Entonces estos tipos usaron todo ese conocimiento que hay a nivel de humanos, que es un montonazo, y agarraron un montón de perritos, en realidad 73 perritos, y pusieron machear y traducir bastantes cosas. Primero, cosas bastante simples, que es que un usuario de perro, o un papito de perrije y gatije, lo sabe. Que es si ese perro que está ladrando en la calle está contento o está triste, o si está enojado, o en realidad es buena onda. Que vos, si más o menos tuviste un perro, sabés si te está poniendo límites o no. Pero bueno, la inteligencia artificial no es un humano que interactúa con un perro, por lo cual no debería saberlo y lo puede detectar. Pero lo más loco es que detecta la edad del perro, la raza, si es mestizo, si es una cosa, y también el lugar donde puede estar haciéndolo. Si está en un lugar cerrado, si quiere salir, si quiere comunicar. Esto solamente con la información de los humanos. ¿Por qué quieren hacer esto? Primero, porque si lo pueden hacer con los perros, lo podrían hacer con cualquier otra especie. Y las especies entre ellas se comunican. Y es un bardo intentar entender la comunicación de otras especies y es recontra mega flashero. Porque vos decís, bueno, nosotros no nos comunicamos, pero también tenemos que entender que todos los animales entre ellos se comunican. De distintas maneras. O sea, una ballena le dice a la otra algo en idioma de ballena. Exactamente, lo que dice Vera le dice. Los gatos no se maullan entre ellos, aprendieron a maullarles a los humanos. Así arranca la charla en Instagram. Es justo antes de que llegue el sushi. Y ese dato te lo... Te voy a contar lo que no sabías. Ese dato vino de una columna de gatitos. O sea, buen dato que tomaste. Entonces, hay muchas empresas ahora que dicen, che, esto que parece una boludez, no solamente es interesante a nivel científico, porque le puede dar herramientas a los científicos para entender cómo se comunican otros animales, sino herramientas a esos usuarios para darle información sobre si está bien, si está mal, qué quieren hacer. Así que yo creo que en un par de, no años, quizás meses, empiecen a aparecer estas aplicaciones con determinados celulares donde te puedan decir alguna variable de tu perro. Te está diciendo tal cosa. Cuando uno dice eso, dice, che, pará, esto es recontra faló. Recordemos que el boti, ¿sí? De WhatsApp tenía una forma de detectar probabilidad de tener COVID con una tos. Es cierto. Tiene razón. Hay un punto ahí. Y la efectividad era hiper recontra alta. Eso quiere decir que cuando hay muchos datos, es muy fácil sacar conclusiones. Imaginás cuando sepamos lo que dice el Yoco, ¿no? Nico, miau, cálmate. Nico, pará. Pará de usarme. Yo con la gatita de Nico. Dejá de usarme. Lleváme a un psicólogo. Dejá de usarme, buena. Pagame terapia. Claro, es bueno. Sí, hay mucho dinero ahí en los psicólogos de perros y de gatos. La gente que hace conducta animal, la están haciendo. Es su momento. Hay mucha gente con mucho interés en estas mascotas. Es ahora hasta que nos avivemos. Es ahora hasta que aparezca la inteligencia artificial que te diga, no, no tiene nada, boludo, quiere salir. Sácalo dos veces más. Necesitamos uno para Marcelo Bonelli. Para entenderle más claro a Marcelo. Yo lo quiero mucho, pero hay que entenderle. Es difícil entenderlo, ¿viste? Sí. Así que necesitamos un producto para Marcelo y después lo que vos quieras. Vamos sumando. Dale. Bueno. Pobre Mar, se queda hincharra si yo la tengo en patilla. Claro, claro. Yo sabía. Yo sabía que venía por ahí. Hay un perrosocito ahí. Claro, yo sabía que venía por ahí. Bueno, para más boludeces, mientras el sistema científico cruje en estos momentos, bueno, me pueden consultar a mí, que yo estoy leyendo paper de, en un mundo distópico también, porque estoy leyendo paper de perritos. Se están haciendo democacías antes, pero en una plaza ahora. Está muy bien, Fabri. Te sentás en un banquito. Necesito hacer el mundo para leer. Ahora que tiene que agarrar la pala, se ponen a leer cosas que le den cierto rédito comercial. Fabri. ¿Verdad qué fácil que era? Necesitamos un poco de esto, porque si no es imposible. Es irrespirable. Sí, sí, sí. No se puede. Así que entre lo que vemos... Prepárense para lo que viene. Tienen columnas de este nivel y mucho más. Prepárense para perder. Fabri, Valarini con nosotros una vez más. Gracias por este momento, Fabri. A ustedes. Ha sido un placer. Guau, guau. Guau, guau.